¡Pap! 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 A ver... No le salto la instantánea Ya veo... Me ha saltado procs, he ido con procs, eh No viene Grom... Gromful Te va a pegar como un mono con el... Te he peleado todo... Vale... Vale, no, me he hecho... Sí, sí, pero está bien, está bien Bueno, a ver, tampoco está tan bien, pero... Ahora me he gripeado el PS, eh Ahora te viene mucho, eh ¿Es tú un D-Ped maybe aquí? Me la ha... Me la ha... Me la ha fallao Estran, están, 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 están... Me cago en la puta madre que me he parido Me tienes bien... Estoy muerto maybe, cuida, 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 cuida Te critico... ¡Inervate, inervate, 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 inervate! Clon, clon, vale, 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 vale Me he picado al priest, no lo sé Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Puede burnear, quizá, eh, puede burnear, quizá, eh Se ha burneado en uno ¡Buah! Se ha burneado en dos ¿What? Ah, va a una, va a una Full corte, full corte Es que muy pesado el feral, es muy... Es muy insistente, tiene clon, tiene clon Lagos, 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 come, 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 come ¡Te gripeo! Vale, 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 vale Me he picado al priest Ahí está ¡Nice fear, nice fear! ¡Nice fear! Me he picado, me he picado, me he picado ¿Tiene corte? No No tiene bass No tiene bass Corta, corta el clon, corta el clon Boom Fusiando las sombras ¡Tirame el teado! Bass, 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 bass Al entrar un boom Está tirando, está tirando him, ¿no? Le hago un poquito de, le hago un poquito de pushback Tiene clon, clon a mí, clon a mí Tiene sms Nada, nada, vale, vale Está doteado Me pongo, me pongo, frof, 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 frof Tengo gris, eh, tengo gris, eh Tengo gris, trinket en 4 para hacer el combo Tengo que comer No te puedo parar ¡Te pago fea! Vale, 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 vale Piel de corteza Pero no puedo comer Bueno, sí, sí, igual sí No tiene banal disti Entereza, 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 cohete Boom aquí Boom No tiene banal Vale, 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 vale Stun de pet, Stun de pet, Stun de pet Ahí viene, ahí viene el clon Miss Stran, 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 Stran Clon, maybe Amigo en Ciclón Ciclón, a mí Tien que tengo Bass Viene Bass Es de R, es de R, es de R Vale, buena, buena, buena Hostia, cuidado Ya, Stun El boasting, este, este, bueno Este, bueno Ya sabes Chil, Chil, Chil con los trinkets Chil con los trinkets A ver Debo ver un poquito Lo que puedo ver No dejo que me regenere Es por lo del espejo A ver lo que hace A ver si me tira Chincheta o trampa o algo Qué tira Pues por lo pronto está con la picadura de Vibora Buss Pull Manato Que apoyate No, 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 está bien, está bien, está bien ¿Qué decías? No tiras por silencio Oye, pero otra vez, tío Esto es mío, eso es mío Full corte, full corte Vamos a jugar abajo O sea, ¿qué la hace contra eso? Es una compo que tiene muchísimo daño, tío Es matar o morir Mete la pilar grande Es que es matar o morir, tío ¿Quieres? Go Freedom, a ver Esto es un DP, está la freedom ¿Quieres meter aquí un fear, Borja? Go Estarán al trinque, estarán al trinque Pega, 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 pega No tiene free Me hace interceptar Tienes fear, tienes fear, ven, 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 ven Tienes acro, eh Resil, resil, resil Vale, 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 dale o sea la cura, dale o sea la cura, dale o sea la cura Va a tirar el choque y luego va a castear si no es crítico Eh, me ha atascado con la puta mierda esa, coño Tío, o sea que troll que es Blizzard, coño ¿Por qué no quita eso? Juguete No tengo yo aún con eso Me cago en mi puta vida, Borja, tío Me cago en mi puta vida, borja, tío Me cago en mi puta vida, tío Me ha atascado con un... Me ha atascado con un puto colmillo, coño Me cago en mi puta vida, tío ¿Eh, Blavestore? Nada, me he tirado el escudo 2, en teoría Ha tirado play al pala, ha tirado play al pala Intenta ir a buscarle las coquillas Trinqueteo el charla, trinqueteo Vale, 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 vale ¿Me tienes, me tienes, me tienes? Me tiros anime, me tiros anime Me levanto un poco también yo Vale, me lo quito Tienes fear, tienes fear Sí, go, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí Go, 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 tío, covete Vale, vale, tengo corte, tengo corte Pero no sé si le llego Nada, lo ha levantado con la joya Stun de pet, stun de pet, stun de pet Plagrifico pet Nada, estoy muerto, no tengo runa para poner el frost Tengo trinquete al charla, ¿eh? Vale, ha sido a ti, tiene fluido No tengo mana ya para que te haga un mierda A ver, macho, me cago en la puta, tío Actitud de batalla Amigo en martillo de tus colera de engatida ¿Puedes con? Lo se hará el warrior, lo estoy comiendo Estoy latejando, estoy latejando, tranquilo ¿Puedes lo se hará el warrior? Va a poder, va a poder Sí, 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 sí A ver, lo estoy Te mata, te mata, te mata Ha puesto judo, ¿no? No, 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 no Pala, pala, pala Stun de pet, maybe Trinket Trinket Vamos 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 Let's go Let's fucking go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go